Muy buenas tardes, les habla Juan Guillermo 320 o más 57 320 370 0099. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad humana cuántica se hace presente en el mundo para todos ustedes. Vamos a seguir con la tercera parte, donde se habla de muchas generalidades, rompiendo con la ciencia. Porque la ciencia es netamente materialista, es decir, una ilusión más, otra mentira más, pues por lo menos a nivel espiritual. Porque lo que la ciencia dice solo se compleja posiblemente aquí. Y eso, entre comillas, porque si nos damos cuenta los modelos matemáticos son solamente aplicables y en últimas no son exactos. Entonces seguimos con eso de lo humano y no humano. Lo humano desde la materialización de un fragmento de la conciencia, que es lo que nos interesa. Porque si ni siquiera sabemos quiénes somos, ¿para qué saber otras cosas? O sea, primero, sepamos lo mínimo y aún incompleto. Entonces, estábamos diciendo que de todas maneras estamos tan fragmentados que somos víctimas de nuestros propios fragmentos. Es decir, ya no somos humanos, aún siendo humanos ya estábamos divididos. Y en esa fragmentación hemos expresado desde nuestra comprensión y lejos de nuestra conciencia, seres de baja vibra. O seres que podríamos decir que se alimentan de una u otra manera de otras energías de ellos mismos. En este caso serían, por ejemplo, reptilianos, anunnakis, otros depredadores como larvas astrales, egregores, sucubos, íncubos, traconianos. De pronto, otros seres de las pellades posiblemente, de Andrómeda y así de lo un poco más nombrado. Nosotros entonces, ya no siendo humanos, nos convertimos en unos seres limitados en creencia, genéticamente. ¿Qué quiere decir? Nos limitamos tanto que creemos que los genes son así y ya. Y como estamos en un mundo materialista neto, en una dimensión donde la energía se expresa muy pesada. Y como estamos vampirizados y todas las creencias y todo el sistema financiero y todo el sistema social y todo el sistema religioso y todo lo que vemos. Es expresado, si fuéramos decir así, creado, por mentes o seres de nuestro propio fragmento oscuro. Y estas mentes oscuras propias de uno mismo, porque si soy el uno y soy el todo, pues se genera de mí. En otras palabras, es Dios, pero en sí somos nosotros. En esos yoes fragmentados negativos, ellos mismos en esa representación intervienen al humano con sus nuevas creencias, con sus limitaciones. Y empiezan a hacerles dudar, a hacerles dudar de todo su poderío y los limitan. En otras palabras, nos limitamos. Nos limitaron tanto que todo el poder se lo adjudicamos a otros, como ya dije antes, a los dioses. Al adjudicarle todo el poder a los dioses, nosotros solo esperamos ayuda, 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 ayuda. Y si nosotros somos como un músculo, el músculo que nos ejercita se atrofia, pues el llamado hombre es una expresión de lo atrofiado que ya el humano está. O sea, ya no es humano, está tan atrofiado que ya es hombre. Ahora, hay muchos que están tan atrofiados que ya no son hombres, que son bichos, o más bien hombres que... No, más bien entonces, bichos, ¿cómo decirlo? Seres sin alma. Y están habitados por los desalmados. Los desalmados son esas expresiones que la Biblia dice diabólicas, que otros libros dicen los oscuros, otros dicen los muertos, extraterrestres. También se habla de clones, etcétera, etcétera. Entonces, tan oscuros nos hemos convertido en sociedad aparente, que es más suciedad, que en este mundo, hablando de aquí, es posible que haya solamente un 25% de humanos o menos, yo creo que menos, un 60% de clones desalmados y otro poquito de hombres. O sea, que todavía, pues se puede como explorar, todavía se puede, digámoslo así, o sea, es un ser más consciente que el desalmado. O sea, está un poco más cerca de la conciencia, pero está muy lejos en últimas. El humano está un poco más cerca de la conciencia, pero sigue siendo lejos. Y el desalmado, pues imagínate, cada vez peor en la distancia de su yo interior, su poder, y se lo han dado a otros. Estos seres superoscuros, que ya no son humanos ni hombres, sino pueden ser clones o pueden ser ya expresados en cualquier forma, con cuerpo de hombre, saben que a través de sus sistemas impuestos en esta tierra, que tienen un poder sobre nosotros. Y es un poder de control mental. Desde ese poder de control mental, cambiando nuestras creencias, intervienen algo mucho, algo muy superior más bien a la materia, que es, como decir, el alma o el espíritu, y aún el campo electromagnético de los cuerpos. Los modifican. Eso es como una manipulación genética. Pero es una modificación que es discreta. Porque ellos, a través de esas creencias, que nos insertaron, esos odios, esas rabias, ese miedo, esa incertidumbre, ese caos, fue impuesto de a poquitos. Y suman tanta maldad, tanta maldad o tanta creencia que hace daño, tanta maldad y tantas creencias, que esas van primero al espíritu y después a la materia. Porque como somos uno, entonces se transmite a la materia pesada, que es uno de los, si pudiéramos decir, de las expresiones del espíritu súper extremo en caos. Tanto nos han reforzado que no somos poderosos, nos individualizaron y nos hicieron depender a ellos mismos, que toda esa información que nos hicieron creer, cada, si pudiéramos decirlo así, cada bit o byte de información se identifica con un gen físico. Y como el gen físico es información, entonces cada creencia va a ciertos genes, como son tantas creencias, pues cogen muchos genes, cogen todo ese mapa genético, todo ese genoma llamado humano que no es humano, o hagamos de cuenta que fue cuando se metieron en los humanos y los transformó. Y los transfiguró y su estructura molecular ya es otra. ¿Todo por qué? Porque de esas creencias nosotros las hicimos efectivas y no fue una manipulación genética en un laboratorio físico. entonces viéndolo o explicándolo de una manera entendible aquí, nace un niño. El niño lo educamos de acuerdo a lo que nosotros creemos. El niño toma lo que cree que hay que tomar, pero son mis creencias que el niño deja de ser, ¿cierto? Y él a través de esa información colectiva también, porque está en una ciudad y en una sociedad, toda esa conciencia colectiva él la percibe como creencia en esta dimensión, claro. y eso va a unas memorias. ¿De dónde? De percepción. A unas memorias que están dentro de ese ser y esas memorias modifican los genes. Entonces, si tú crees que porque tu mamí tiene cáncer y tú vas a morir de cáncer, pues así será, porque es que ya desde esa creencia desde esa percepción tuya es lo que tú estás creando y lo estás modificando tu ser, aún el físico que es una expresión de la misma conciencia. y automáticamente pues heredas si tú quieres creer eso, es el cáncer. Ahora, esas formas de intervención a través de la información que aquí se ve a través de la televisión, a través de todos los medios masivos de comunicación, aún los libros, aún los discursos de cualquiera de nosotros, aún lo que tenemos de cuna como formación que es de formación y que es permanente, el yo-tú cada vez se va perdiendo, se va alejando de de esa esencia, de ti mismo y ese tú cada vez es más esclavizado, más sometido y más metido en una matriz y esa matriz uno la retroalimenta. Cuando nosotros salimos de la matriz muere la matriz porque es que la matriz es lo que tú percibes y es lo que tú haces que sea verdad, no es decir es que ya no creo, ya no creo, ya no creo, no, es que eso es lo que está dentro de ti muy allá donde tú no te conoces, si tú lograras conocerte entenderías cómo salir de la matriz, ¿cierto? Entendiendo que la matriz es una frecuencia baja y está pues en constante como estado de miedo. Nosotros ya estando aquí en esta dimensión y ya estando jodidos porque estamos ciegos, sordos y mudos y estamos sometidos a esa hipnosis colectiva y como estamos en constante atención y en esa tensión estamos en constante estado alfa pues nos dominan. El estado alfa es como estar en un estado de tensión donde es fácil domesticarlo a uno. ¿En qué ejemplos nos están domesticando? Cuando uno está escuchando música y está atento a la música, pues automáticamente en ese escuchar música yo estoy en estado alfa y todo lo que dice esa música la voy absorbiendo y va modificando mi estado molecular y en ese estado molecular hay unas reacciones químicas donde ya empiezo yo a tener miedo, estrés, inseguridad, nadie me quiere, todos me odian, me como un gusanito, no sirvo para nada, me muero de amor, porque la música habla de eso, eres tú y nadie más, eres tú para mí y nadie más, si no es para ti, para nadie, salen los grandes asesinos, habrá que no sea música, la música es una frecuencia y está en un canal y ese canal yo al estar en estado alfa ahí escuchando y concentrado 100% en la música pues caí en una de las tantas trampas, ahora, voy a misa, igual, veo una película, igualito, me están escuchando, también, o sea, entra uno en un estado de atención que empieza uno a recibir esa información porque entra en estado alfa y empieza a modificar esa información que hay dentro de nosotros que es energía que no se guarda en una memoria como en una caja sino es algo intangible que va más allá de este cuerpo y empezamos a transformarnos, empezamos a sentir el miedo, empezamos a hacer de nosotros un caos corporal empezamos a ser víctimas sentirnos víctimas a buscar ayuda porque no estamos empoderados porque nos meten esos miedos y todas esas cosas para qué para buscar y buscar y buscar y nunca encontrar sí claro sí, claro está que hay guías está bien todos hemos tenido en algún momento guías sí, hay que acudir pero debemos de ser independientes ¿cierto? y cada vez que necesitemos aclaraciones pues buscamos pero si nosotros logramos entrar a nuestra alma allí está todas las soluciones las más puras porque eres tú y no el fragmento con el que tú estás de pronto comunicándote pero si tú te comunicas con un fragmento tuyo el más pecueco el más negativo te jodes es como cuando que 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 mete droga está metido con solo drogadictos todos en caos entonces ¿qué hace uno con otros en caos? puedes entrar más en caos entonces hay que buscar fragmentos superiores a uno para que esos fragmentos que soy yo mismo que están dentro de mí y que uno cree que está afuera, y se expresa en una persona que está afuera, pero es mi percepción, soy yo mismo. Si logro encontrarme con fragmentos, o lo que se llaman yo cuánticos superiores, que me guíen, que soy yo mismo el que me guío, pues fenomenal. De lo contrario, pues cada vez más jodidos, cada vez más en un mundo materialista, cada vez más creo que está en la realidad, y tanto creo en esta realidad, no como ilusión, sino como qué es, y no puedo salir de la matriz, cada vez más preso en la matriz, cada vez más hundido. Ahora, pasa lo de los esclavos de Egipto, y aún los que se abolieron hace 180 años, o no sé cuánto, cuando se abolió la esclavitud, los esclavos no sabían ser libres, entonces prefieren volver a ser esclavos. Hay muchos que desean salir de la matriz, saben de la matriz, pero no aceptan salir de la matriz, porque creen no sobrevivir libres. Es lo mismo, pero en otro nivel. Entonces, en esta matriz hay muchos actores, hay de todas las expresiones o fragmentos de ese yo superior, hay formas de cualquiera, de cualquier expresión, hay conciencias de cualquier expresión, hay maldad de cualquier tipo, hay bondades también de cualquier tipo, y todas, si pudiéramos decir en común, posiblemente están buscando reintegrarse, porque no están muy acordes con su esencia, pero hay unas que son más ciegas que otras, dentro de esos están muchos con cuerpo de hombre, como ya dije, unos que son clones, los clones sienten emociones, y se esfuman si se acaba la matriz, se desaparecen, porque ya dejan de ser, ya dejan de ser, porque el observador es el que le da la vida, es como yo ahorita estoy aquí encerrado, y estoy aquí en este trance, y estoy hablando, y no veo nada, yo estoy desde lo mío, pero le pongo atención a un esfero, y en este momento ya le di la existencia, de lo contrario, no hay existencia, así sucede con los clones, con los desalumados, con los que están perdiendo la, ¿cómo se llama? el alma, pero su voluntad está sometida, ellos son recuperables, o nosotros somos recuperables, los que hemos perdido el alma y estamos recuperándonos, estamos despertando un poquito, entonces, ya nosotros en, con esas modificaciones del ADN físico, pues nos están dominando los llamados oscuros, oscuros es un símbolo como para decir lo que no nos gusta, ¿cierto? como cuando uno habla de energías positivas y negativas, algo que está afectando porque les permitimos, sabiendo que esos dos cueros son yo mismo, ¿no? sabiendo que todo lo que, la maldad que existe es porque mi misma conciencia pues se ha fragmentado, en esta parte por lo menos ya entendimos dentro de lo que yo quiero hacer entender no para que lo hagan como verdad o como un grupo religioso porque no pertenezco a ninguno o como un credo sino para tratar de explicar de dónde es que viene esa maldad de dónde es que viene el oscuro de cómo es que se genera eso que nos influye pero eso sí definitivamente viene de lo astral siempre digo el mismo ejemplo un televisor cuando no existía era una idea era una representación simplemente intelectual pero esa representación intelectual la hicieron verdadera la hicieron física verdadera entre comillas la materializaron pero si no está en la idea posiblemente no se hubiese expresado o materializado y a esa idea se le dio un concepto y ahora se llama televisión y aún esa televisión se creó de muchas ideas o sea primero tuvo que haber estado en energía sutil para después estar en energía pesada esta tercera parte espero siga un hilo para entender desde dónde o por qué estamos así de jodidos y hemos materializado también un caos como el que estamos viendo ahorita del coronavirus de una tercera guerra mundial de muertos etcétera etcétera porque es que eso no es gratis eso es un símbolo del caos de lo que nosotros tenemos en nuestro interior es un símbolo de cómo nosotros estamos tan desfragmentados que se nos presentan unos yoes dominantes otros dominados otros simpatizantes otros seguidores de cualquiera de los lados porque ya no somos uno porque creemos que cada representación o fragmento es uno y al último es el todo se despide Juan Guillermo más 57 320 370 0091 recuerda que tú estás en mí yo estoy en ti por lo tanto nos necesitamos productividad humana cuántica se hace presente en el mundo para todos ustedes muchas gracias un saludo y y un saludo Gracias por ver el video.